Hola, el objetivo de este video es mostrarles un poquito cómo está organizada mi aula. Primero, yo completé en la plantilla que ya estaba en el aula los datos de mi materia, el contacto y una viñeta de un historietista. Después usé lo mismo que tenía la plantilla, el foro, me quedé con un solo foro, dejé la etiqueta de actividades, puse una etiqueta nueva de actividades previas a la existencia del aula virtual y puse las tareas anteriores que yo les había dado a los alumnos, algunas ya las transformé como para que las pudieran resolver acá quienes no lo hayan hecho. Y después puse otra etiqueta nueva a partir marcando el comienzo del uso del aula virtual. Ahí yo a quinto año ya le dejé tres actividades, les voy a mostrar algunas de ellas. Y sobre todo lo que es foro y cuestionario. También dejé la etiqueta de biblioteca y acá puse dos libros que los chicos deberían rendir en este cuatrimestre. Primero que nada, quiero editar, quiero comenzar editando acá el título, la carátula de mi aula virtual. Tengo que ir a esta ruedita y activar edición. Eso me va a permitir cambiar todo lo que tengo yo en el aula. Por ejemplo, quiero editar acá el título, voy a ir ahí a editar. Voy a hacer clic. Editar sección. Acá en este cuadradito aparece el nombre de la pestañita. Bien, y ahí aparece. Donde yo coloqué el título. Acá fui cambiando los colores, el tipo de letra, el tipo de cómo quería el encabezado. Acá es un menú más extendido. Con ese que está ahí puedo subir una imagen. Hago clic o un pequeño video. Hago clic. Examino repositorios. Yo ya tengo subidos varias imágenes. Supóngase que ustedes no tienen. Acá subir archivo y seleccionar el archivo desde la computadora. Sí, busco un archivo. Yo voy a elegir uno que es un dibujito de mi hija. Ya está el archivo ahí. Y lo subo. Bueno, ahí me pide el tamaño. Yo siempre achico. Más o menos. Supónganse que vamos a hacer ahí. Vamos probando. Vieron que yo dejo seleccionado esto de tamaño automático para que todas las medidas sean proporcionales. Si lo quiero más chiquito, modifico también un poquito más. Pero ese es el tamaño que elegimos acá. Pongo que la descripción no es necesaria. Esto es descripción por si tuviésemos un alumno ciego y necesita saber que tiene la imagen. Guardo la imagen. Bueno, ya me aparece inserta. Esta la voy a ahorrar porque no la quiero. Y bueno, hice un pequeño lío. Así que vuelvo para atrás. Deshago. Listo. Todo solucionado. Me voy a guardar los cambios. Esto sería todo para tener el diseño. Este es el diseño del encabezado.